El operativo comando parece más destinado a asaltar un banco que un comercio de ropa deportiva. Entraron acá en el local, se llevaron todo, rompieron todo lo que era entrada, ventana, la cerradura, portones, los candados. Entre dos y tres vehículos y no menos de diez delincuentes desplazados en medio de la noche del 8 de diciembre en pleno centro de Gran Burgo. Cortaron todos los candados, había más o menos seis candados, cortaron todos los candados y después para entrar en la persiana forcejearon con barreta de todos lados. Durante tres horas y cuarenta minutos saquearon todo y dejaron solo perchas vacías. Por lo que preguntamos a los vecinos, los comerciantes, nadie escuchó nada, ni vio nada. Un botín de más de medio millón de pesos, una fortuna para Matías Cuenca que comenzó hace seis años vendiendo por internet. Hoy en día mejor en la calle, en la ruina, por tener que volver a empezar de nuevo, de cero, porque cuesta mucho. Y hoy en día nada es fácil, nadie te regala nada. Matías está acostumbrado a la lucha. Con 28 años, hace 10 le diagnosticaron leucemia. Fue trasplantado y hasta hoy se mantiene estable, aunque ve difícil superar el golpe. Peleándola con eso, con el tratamiento, con la quimia y con todo el proceso que cuesta, que cualquier persona pasó eso, sabe lo que es difícil que es seguir adelante. Siempre seguí trabajando y sosteniéndome con el apoyo de la familia y los amigos en el local, que era mi único sostén, lo que me mantenía todos los días. Aparte de ser mi trabajo, era mi terapia. Para aprovechar estos días de fiestas, los proveedores le dejaron algunas prendas en consignación, aunque la decisión de cierre está tomada. Y la impotencia que te da que cierta gente que por ahí no sabe el sacrificio de vida de todos los días, levantarse y de a poquito ir queriendo armar algo, que en tres horas te lo sacaron todo y te dejaron sin nada.